El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Escucharemos el Evangelio según San Lucas El ángel le dijo Entonces al ángel ¿Cómo podrá hacer esto? Puesto que yo permanezco virgen El ángel le contestó El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer de ti Será llamado Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya va en el sexto mes La que llamaban estéril Porque no hay nada imposible para Dios María contestó Yo soy la esclava del Señor Cúmplase en mí lo que me has dicho Y el ángel se retiró de su presencia Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que hermosas las palabras Que hermosas las palabras Que el día de hoy acabamos de escuchar Esta expresión Que yo quisiera que hoy se nos grabara En nuestra mente, en nuestro corazón Que no hay nada imposible para Dios A veces cuando tenemos dificultades Problemas, situaciones adversas Muy complicadas, difíciles En nuestra vida, en nuestro caminar A veces parece que no hay una respuesta A veces parece que no hay una salida No hay una solución A veces nosotros perdemos la fe, la esperanza A veces dejamos de creer Y nos olvidamos del poder que tiene Dios Para remediar aquellas situaciones El día de hoy Este evangelio nos tiene que dar mucha esperanza Nos tiene que dar mucho aliento Nos tiene que aumentar mucho la fe Al escuchar estas palabras Del santo evangelio de San Lucas Podemos descubrir precisamente esto Y esto nos tiene que llenar de amor A Dios Y de confianza en Él No hay nada imposible para Dios No hay una sola cosa Que para Dios sea imposible Por eso le decimos el omnipotente Es decir, el que todo lo puede El todopoderoso Porque para Él no hay imposibles Lo escuchamos ayer en el evangelio Cuando a una mujer estéril A Isabel le concede A pesar de su avanzada edad Además, le concede tener un hijo Hoy lo escuchamos en este texto María, que no había estado con José aún También le concede Por obra del Espíritu Santo Tener un hijo Porque no hay nada imposible para Dios Ojalá que el Señor A través de tu persona Siga haciendo muchos milagros Que tú puedas ver el paso de Dios En tu vida Y que te des cuenta Que no hay nada imposible para Él Y que crezca más tu confianza Tu esperanza Y tu fe en Él Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompañe siempre Amén